Música Sé que hay en tus ojos con solo mirar Estás cansado de andar y de andar Y caminar mirando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Música 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 El día se irá, y así se va, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela, o cantar una verdad, saber que se mueva, querer que se mueva, quitarse los miedos, sacar los abuelas, quitarse la cara, color de esperanza. Sentar al futuro, con el corazón, saber que se mueva, querer que se mueva, quitarse los miedos, sacar los abuelas, quitarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro, con el corazón. Nunca le vas a poder mirar, y solo buscar el sol. Quitarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro, con el corazón, saber que se mueva, querer que se mueva. Quitarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro, con el corazón, saber que se mueva, quitarse los miedos, sacar los abuelas, quitarse la cara, color de esperanza, pintar al futuro, con el corazón. Saber que se mueva, querer que se mueva, quitarse la cara, color de esperanza, quitarse la cara, color de esperanza, quitarse la cara, color de esperanza. Quitarse la cara, color de esperanza, quitarse la cara, color de esperanza. Muchas gracias